El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, D.I.F., de la Ciudad de México podrá crecer su capacidad en 150% en atención de 1.200 niños más, respecto a los que actualmente se atienden. De acuerdo con Estela Damián, directora en la capital del sistema D.I.F., no hay riesgo de que se disminuya la matrícula en los centros infantiles de la CDMX, por el contrario, se puede incrementar. En la capital mexicana se tienen registrados 211 centros de desarrollo infantil, CENDIS, administrados por cada una de las alcaldías, y 35 centros de análisis de ciclo de vida y diseño sustentable Cádiz, que le pertenecen al D.I.F. y que en conjunto dan servicio a 19.000 menores. Es la misma figura, pero con otro nombre, donde las madres y padres de familia de estos niños reciben el servicio de manera gratuita, el cual se inició en el gobierno de Claudia Seinbaum Pardo. Ante la incertidumbre del recorte presupuestal para las instancias infantiles, desde el gobierno federal, especialmente en el financiamiento a las privadas, Damián comentó que tienen la capacidad de hacer crecer en un 150% la matrícula en los Cádiz, esto significa brindar atención a otros 1.200 niños, lo que buscamos únicamente es beneficiar a la mamá, trabajadora o papá trabajador que tiene a los niños, sobre todo aquellos que no tienen ningún tipo de prestación, sin embargo esto no es un candado, explicó, tras las declaraciones de que las abuelitas podrían cuidar a los hijos, respondió que este asunto con el cuidado a los menores es delicado, y deben de ir a lugares con instalaciones adecuadas. Damián dio a conocer que en estos momentos, están dándole capacitación en distintas materia a los grupos de trabajo, por ejemplo de protección civil, también las maestras, enfermeras. Médicos, jefes de unidad ya está recibiendo capacitación en materia de nutrición, sobre las dietas de los infantes, el menú, que les dan a los niños por parte del Instituto Nacional de Nutrición, y abrirán expediente médico de cada uno de los niños. Protesta por otra parte, trabajadores y propietarios de estancias infantiles en Morelos levantaron las plumas de las casetas. México Cuernavaca en Tlalpan cerca de las 16 horas como parte de la primera acción de protesta por el recorte. Del 50% del subsidio. A casi mes y medio en que no han recibido recursos, los inconformes dijeron, que han subsistido con el apoyo de madres y padres trabajadores, y en caso de no haber una reversa, la decisión cerrarían 40% de estos lugares.